Hola, yo soy Charly, bienvenido, bienvenida, bienvenide a Novedades Fascistas, donde conocerás la actualidad de Club Deportivo Fass. Y el actual campeón de fútbol salvadoreño, Club Deportivo Fass, ha dado a conocer que su jugador Wilma Torres ha renovado con Fass por dos torneos cortos. Y Club Deportivo Fass ya conoce al rival que estará enfrentando en la fase preliminar de esta Scotiabank con Kaká Flick. Será el equipo canadiense Hamilton Forge FC. Esos partidos serán a serie de ida y vuelta. El primer partido se estará jugando en Canadá, aún queda la fecha por confirmar, pero será entre el 3 y el 5 de agosto. El partido de vuelta se estará jugando en la cancha del Cuscatlán entre el 17 y el 19 de agosto. Y el ganador de esta serie de la ronda preliminar clasificará a los octavos de final de esta Scotiabank con Kaká Flick, donde ya está esperando al rival el equipo nicaragüense Real Steli. Y tenemos la plena confianza que Club Deportivo Fass estará disputando los octavos de final. Esto es todo lo que tenemos en este episodio de Novedades Fascistas. Si te gustó te pido que te suscribas al canal, le des me gusta, lo compartas y lo comentes. Y recuerda siempre, ¡Pum Pum Faz!